Música Hola Aroma Lovers, ¿cómo están? Bueno, ¿qué estoy haciendo? Hoy día vamos a destilar aceite esencial de laurel Yo tengo un laurel precioso El laurel es elegante, fragante, lleno de propiedades terapéuticas Cuenta la historia que Dafne estaba perseguida por el dios Apolo Y que iba corriendo y no quería que la cogiera Así que le pidió a los dioses que la convirtiera en algún árbol Para que no la pudiera coger Apolo Y la convirtió en el laurel Hoy día vamos a destilar a laurel Música 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 Música